No te puedo, por favor. Yo nunca necesito. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero si estímulo te necesitas. Yo te espero toda mi vida. Pero no se va a quedar muy raro. Eso va a suceder y no recuerdo para vos nada. ¿Vos a lo mejor? Esta historia. Esta historia también. No sé. No sé. ¿Qué te parece que te pasa de tu vida? No sé. ¿Pensas que todo lo que me trajo en tu sueño? ¿Crees que eso se ha freado otra vez de ahora que no estoy con ella? Eso es que igual en la persona que te he hecho de la vida. Vamos a ver. No. Olvídate, genio. Olvida el beso. Olvida el beso. Olvida el beso. Si me sacaste de mi cabeza. Te lo puedo. Apece. 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 No quiero perderse el amor fuerte. No quiero. Apece. 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 Entonces es que todo lo que vivo es una de la naturaleza. No, 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 no. No, 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 no.